Aquí estamos aún, tus hermanos, tus amigas, tus amigos, molestos, ah molestos, rabiosos, sí rabiosos, pero aquí estamos de pie carajo, si no valemos un tiro, no valemos la muerte, no valemos la putrefacción del cuerpo, eso no importa, valemos lo que somos y lo que tratamos de ser permanentemente, de allí esa semilla sembrada en ti hoy y se la rubinar, de allí el espacio enamorado de todo cuanto cuenta amor, de todo cuanto cuenta sueños y esperanzas. ¡Viva Israel Rubinar! ¡Viva América Latina!